¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mientras tanto en... ...Ciudad de México! Bueno, aquí estamos con Saúl. Y Saúl, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Pues estoy aquí en mi casa, en Playa del Carmen. Atrás de mí está el famoso Portal Maya. Qué bonita la escultura que tienes atrás. Son unas sirenas. Por lo que estamos echando la casa por la ventana es que vamos a tener dos tours nuevos, el Tren Maya. No sé si ya les había contado a ustedes que ya tenemos tren. Ya somos europeos también. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Finalmente tenemos una forma de conectarnos con toda la cultura, todas las ruinas, todo lo que existe allá adentro. O sea, es que la gente viene aquí a Cancún y solamente conoce lo típico, ¿no? que es lo más turístico de aquí, o Playa del Carmen, o Playa del Carmen, o Tulum. Pero para allá adentro, de verdad, hay ciudades que no se visitan perdidas, hay monumentos, hay pirámides también, hay ruinas, y como es difícil acceso para allá, pues la gente no va. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar nosotros el Tren Maya. Van a ser igual 15 días. En esta ocasión, nos va a acompañar otro antropólogo, no voy a ser el único guía yo, nos va a acompañar un antropólogo que va a estar explicándoles la historia. Ya saben, conmigo es estudiar, yo soy el malo del cuento, pero tienen al bueno, que es el que les va a contar toda la historia de México. Llegamos a Ciudad de México, de Ciudad de México, pues nos va a traer una van, y vamos a llegar, vamos a pasar diferentes lugares. El primer lugar que vamos a ir a visitar se llama Puebla, Cholula. En Cholula está la pirámide más grande del mundo, no es la de Giza en Egipto, está en Cholula Puebla, pero como de arriba tiene una iglesia, pues no parece mucho una pirámide. Entonces, por eso no es como tan famosa, pero vamos a ir a visitar ese lugar, vamos a conocer Oaxaca, vamos a estar en Monte Albán. En Monte Albán también hay unos basamentos, unas pirámides de toda la cultura que estuvo en Oaxaca, la cultura prehispánica. También vamos a visitar de ahí a Chiapas. Entonces, para la gente que le gusta el Chiapas y todo, está el Cañón del Sumidero, hay diferentes lugares que vamos a visitar durante este recorrido. Y luego vamos a llegar a Palenque, en Chiapas, y vamos a tomar el Tren Maya. Y del Tren Maya vamos a llegar a Campeche, y vamos a llegar a Yubatán, y finalmente a Cancún, los últimos dos o tres días, para que ustedes ya puedan despegar y puedan irse a sus casitas tranquilos, felices y todo. ¿Y cuándo es lo de Tren Maya? Perdona, Saúl. De junio 2 al 16 de junio. O sea, 15 días de junio, para poder ir a conocer el México, de los pueblos. Vamos a dormir dos noches, vamos a dormir en casas rurales. Entonces, voy a pedir permiso con personas que nos puedan, pues, dar hospedaje. Digo, vamos a hacer todo de manera segura. Recuerden siempre, vamos a estar cuidando todo eso, pues, para que estemos cómodos, aprendiendo español, y conociendo un poco de la cultura, de lo que es lo real de México. Entonces, vamos a dormir dos noches en unas casas rurales. Ya saben, es conociendo el México real, el no turístico. Vamos a profundizar en lugares que la gente, o sea, que los turistas, que los guías de turistas no llevan normalmente a los turistas, pues, porque, no sé, les da un poco de cringe conocer, enseñar lo que es el México real. Para que puedan conocer el México que yo conozco. Ese es el México que a mí me tocó conocer, el que mis papás me enseñaron, porque ellos son de pueblo. Entonces, ellos me presentaron algo que a mí me gusta ahora compartir con ustedes. Una verdadera aventura. Pues sí, la verdad. Va a ser toda una experiencia, algo que jamás van a olvidar. Vale, la gente que tenga interés en eso, ¿cómo se van a poner en contacto? Pues, pueden contactarte a ti, Gordon, y ya tú me pasas los correos como siempre. O me pueden escribir directamente al correo que voy a dejar aquí abajito, para que puedan contactarme. Me dicen que vienen de Life Speak Spanish y les vamos a hacer un descuento súper especial. ¿Cuántas personas pueden asistir a los cursos? ¿Cuál es el máximo de personas, Saúl? En Maya, igual, máximo ocho personas. Mucho. Son cupos limitados. Saúl, tú tienes una página web, ¿verdad? Con precios, información y eso, ¿no? Así es. Está la dirección que es saultours.com Y nada, si estáis interesados, por favor, mandad un e-mail o a Gordon o a Saúl y coger una plaza, porque las plazas se van rápidamente. Muchas gracias, Saúl. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Saludos a todos desde aquí, desde el Portal Maya en Playa del Carmen. Igualmente. Los mejores libros de español.